Hola, amigos y amigas, les presento los resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca y Sorteo Dorado Noche del Sábado, 29 de junio de 2024. Lotería de Boyacá. Sábado 29 de junio de 2024. Número ganador 73-75. Serie 124. Sorteo 45-26. Premio mayor 15 mil millones. Lotería del Cauca. Sábado 29 de junio de 2024. Número ganador 82-57. Serie 0-64. Sorteo 25-13. Premio mayor 5,555 millones. Sorteo Dorado Noche. Sábado 29 de junio de 2024. Número ganador 97-61. Suscríbete a mi canal, dale me gusta a los videos y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que se suban nuevos videos a este canal. Sorteo 25 de junio de 2024. 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 Gracias.